Paseo por Mendoza, capital de la provincia de Mendoza Mendoza, Mendoza, calle Ejército de los Andes Si hay algo conocido es el tráfico de capital de provincia Sea Paraná, sea Santa Fe Sea La Plata, sea Mendoza, todo igual Es todo así Hay que salir con una calma que yo no tengo Y de preferencia no hay que masticar chicle mientras uno habla en la cámara Pero es lo que hay Aburrido Bien, voy camino al Cerro de la Gloria A visitar al más grande 7 kilómetros Todavía O sea, tengo que ir hasta el otro lado de la ciudad si me permiten los muchachos Ah, y el este en doble fila Tenía que ser una puta Hilux No era una Hilux Es que yo veo la Hilux en todos lados Somos enemigos naturales La Hilux Los Corolla y yo Bueno, me meto, me meto Me meto, me meto No me meto No quiero que haya pintado ahí Adentro La suerte es que cuando llegue a 20 de violación de tránsito Recién llevo 16 Me gano un premio de multa por 20 mil pesos Pero mala suerte el GPS No te creo Así que voy a ir por acá 7 segundos Y ahora recalculando Recalculando Ah, el cambio de aire Santo Cristo Que fuerte Está lleno de oxígeno No sé qué hacer con tanto aire Recalculando ¿Qué pasó? ¡Taca, taca! Hortivas Todo esto antes era arrepio